Música Música A la ciudad de Bogotá, se ha movido en el mundo A la ciudad de Bogotá, se ha movido el lugar Que está muy bien en el oído La ciudad de Bogotá, se ha movido todo Que está muy pronto a la ciudad de Bogotá Con la lección del pido En la ciudad de Bogotá, se ha movido La excepción se va a llorar del enemigo Me interesa descuidó Y evitaba el proceso de detención La excepción se va a llorar y se escapó Me interesa descuidó Y en todo el motivo la excepción La excepción se va a llorar y se escapó La excepción se va a llorar y se escapó La excepción se va a llorar y se escapó La excepción se va a llorar y se escapó La excepción se va a llorar y se escapó Y en todo el motivo la excepción La excepción se va a llorar y se escapó La excepción se va a llorar y se escapó que tu directo de ser directamente lo que nunca si te toi quitarí en su lugar ... el rowan aunque usted me lo que pase que tu Danielle no le no he ni cha' чтоб continuar en tuerte tu gracia yорт o matZo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.